Bueno, Spike, creo que es todo lo que podemos hacer por hoy y eso me servirá para completar el vestuario de Sapphire. ¿Qué tal si nos dirigimos? ¿Qué es eso? ¡Es otra joya! ¡Qué extraño está en los árboles! Buen día, gentil. Amigo, soy Rarity y él es mi amigo Spike. ¿Y tú eres...? ¡Un perro diamante! ¡Ah, en serio! Pues eso explica tu fino gusto en joyería. Sé que los diamantes son los mejores amigos de una chica y ahora sé que son los mejores amigos de un perro también. Bueno, ¿también estás en busca de gemas? Sí, nosotros. ¿Nosotros? Nosotros buscamos Gema. Pero tú eres mejor rastreadura. Así que ahora te rastreamos a ti. Olvida eso, Rainbow Dash. Llevas horas intentándolo. Así no se va a abrir. Tal vez ni siquiera importa que estemos atrapadas aquí. No creo que el antiechizo hubiera funcionado en realidad. Claro que habría funcionado, Twilight. Si alguien hubiera intentado acaparar la atención cuando intentábamos interpretarlo... Oye, si intentas decirle a Twilight que se entusiasmó demasiado tratando de ser la nueva líder de la banda, no tienes que decirlo tan codificado. Estaba hablando de ti, Rainbow Dash. ¿De mí? Solo quiero asegurarme de que mi banda sea tan genial como se debe. ¡Nuestra banda! ¡Frente en alto, ponis! ¡Marchen orgullosos! ¡Todos juntos, cada uno de ustedes! ¡Ningún poni se queda atrás! Esta ciudad me encanta. A todos ves reír. A nadie tienes que buscar. Pues ya están aquí. En nuestra ciudad. Lo sabemos ya. Que el destino del lugar es que haya igualdad. ¡Quiero ver esas sonrisas de felicidad! Todos sonriendo llevan su cutie mark igual. Lo que es distinto en realidad es el nombre de cada quien. En nuestra ciudad competencia no hay. No es bueno el ganar, el ego crecerá. Lo ven, así cada polígana. ¡No es bueno el ganar, el ganar, el ganar, el ganar. ¡No es bueno el ganar, el ganar. ¡No es bueno el ganar, el ganar, el ganar, el ganar, el ganar, el ganar. ¡No es bueno el ganar. ¡No es bueno el ganar, el ganar, el ganar, el ganar. ¡No es bueno 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 el ganar. ¡No es bueno el ganar. ¡No es bueno el ganar, el ganar, el ganar. ¡No, gracias a todos. ¡Asdeterminad! ¡Logosút, gracias a todos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!